¿Qué es el feminismo de caramelo? ¿Cómo están queridos niños y papitos del aula? A distancia deseo y todos se encuentren muy bien. Hoy vamos a conocer un tema muy hermoso y vamos a conocer un poco más de ello también. Pero antes, recuerda las normas de clase. ¿Cuáles serán? Excelente. Ojitos súper abiertos, orejitas escuchando y boquita cerradita. Mamá, papá, recuerda hacer silencio. Estoy muy feliz porque cada día estamos aprendiendo más. Ello se debe a tu esfuerzo y dedicación. Así que muchas gracias por participar siempre con mucho entusiasmo en cada encuentro virtual. ¿Quieres saber qué vamos a descubrir el día de hoy? ¡Excelente! Hoy vamos a conocer un poco más de las plantas. He traído algunas fotos para que puedas tú observar. Mira, ¿qué está haciendo este niño? Ajá, está cuidando de las plantas, ¿verdad? En su mano tiene una palita pequeña. Mira, está tocando la tierra, ¿verdad? ¿Estará maltratando a la planta? No, ¿verdad? La está cuidando. Ahora observa la siguiente foto. Muy bien. ¿Qué tiene en su mano? Bueno, mmm, unas semillas, ¿verdad? ¿Y dónde está colocando estas semillas? Excelente, en la tierra. Muy bien. Observa la siguiente foto. ¿Qué pasó? Wow, algo empezó a crecer, ¿verdad? Mira, por ahí veo algunas hojas que están empezando a salir. Muy bien, y observa la siguiente foto. ¿Qué está haciendo mi amiga? Muy bien, está regando las plantas con mucha agua para que puedan seguir creciendo y viviendo. Muy bien, excelente. Hoy día vamos a hablar sobre las plantas, pero vamos a hablar sobre el proceso de germinación, cómo se siembra una plantita. Bien, observa con mucha atención. Mira, aquí tenemos una maceta, y en esta maceta, aquí, vemos, observa, ¿qué será esto de aquí? Es una semilla. Esta semillita está dormidita. Está súper, súper dormidita. Vamos a cantar una canción de la semillita. ¿Te parece? ¿Quieres cantarla? Listo, así que vamos todos a cantar una hermosa canción que tú la sabes. ¿Sí? ¡Nos alistamos! ¡Muy bien! Vamos a decirle a esa semillita que ya no duerma más. ¡Vamos! ¡Lindas semillitas, ya no duermas más! ¡Lindas semillitas! ¡Lindas semillitas! ¡Ya no duermas más! ¡Lindas semillitas! ¡Más! ¡Muy bien! Esa semillita está súper dormida. Pero te cuento. Cuando van pasando los días, algo va pasando con esta semillita. Observa. ¡Mira! Le empezó a salir por aquí algunas raíces. ¡Wow! Por debajo de la tierra. Por aquí le está saliendo un tallito. ¡Oh! Y mira, esta semillita está abriéndose. ¡Wow! Pasan muchos días más y mira, mi semillita empieza a crecer más y más. Sus raíces empiezan a salir más. Su tallito empieza a crecer y se va abriendo más la semillita. Pasan muchos días más y mira, su tallito cada vez es más largo. Por aquí ya le está saliendo una hoja. ¡Wow! Y mira, mi semillita se convirtió en una hermosa planta. ¿Puedes creerlo? Todo lo que tuvo que pasar para que se convierta en una planta. Pero primero que fue. Antes que fuera una planta, primero que fue. ¡Muy bien! Una semillita que estaba dormidita. ¡Excelente! De esta manera es el proceso de germinación de una planta. Ahora, vamos a recordar algo que tú ya sabes. ¿Qué necesitan las plantas para vivir? Te cuento que una planta es un ser vivo. ¡Tiene vida! Sí, al igual que tú tienes vida, la planta también tiene vida. Pero se alimenta de diferente manera. Por ejemplo, tú te alimentas con tu pan, con tu leche, con la sopa muy rica y nutritiva que mamá prepara. Pero las plantas no consumen ni sopa, ni leche, ni pan. Ellos consumen otros, otros alimentos muy nutritivos para las plantas, especialmente para las plantas. Por ejemplo, aquí tenemos a mi amigo Juan. ¡Hello, Juan! Él está cuidando. ¡Ojo! Cuidando a las plantas. ¿Verdad? Le está echando agüita para que pueda crecer. Entonces, aquí yo he traído una flor. En esta flor vamos a colocar lo que necesitan las plantas para poder vivir. Tenemos la tierra. La tierra es necesaria para que la planta pueda vivir. ¿Verdad? También tenemos el sol. El sol es muy importante. Los rayos de luz ayudan a que las plantitas puedan seguir creciendo y viviendo. Algo muy importante. El aire. Cuando llega el aire, la plantita se va moviendo. ¿Verdad? Es muy importante para que pueda vivir. Y algo sumamente importante y que no debe de faltar para una planta es el agua. Entonces, recordemos. ¿Qué necesitan las plantas para poder vivir? Tenemos tierra, sol, aire y agua. ¡Excelente! Muy bien. Ahora que ya sabes que necesitan las plantas para poder vivir, vamos a leer una pequeña historia. Escucha con mucha atención. Mi amigo Marcos está sembrando una semillita. ¡Mira qué hermosa es la semilla! Mira, excelente. Y ahora está regando la plantita con mucha, mucha agua mediante una manguerita. Mira, ya está empezando a crecer esta semillita gracias al agua. Ahora, gracias al aire y al sol, mi plantita empieza a crecer y, mira, unas hojitas empiezan a salir. ¡Muy bien! Y pasaron muchos días y creció una hermosa plantita con muchas hojas. Gracias a la tierra, gracias al agua, gracias al sol y también al aire. Vamos a cantar una hermosa canción de la semillita, que a mí me encanta y que tú la sabes. Semillita, semillita, que del cielo se cayó y dormida, dormidita, que enseguida se quedó. ¿Dónde está la dormilona? Un niñito preguntó. Y las nubes contestaron, una planta ya creció. ¡Muy bien! Y mira lo que he traído aquí para ti. Presta mucha atención. ¡Guau! ¡Qué hermosa planta! Ella se llama Petronila. Sí. ¿Cómo se llama? ¡Petronila! Vamos a cantarle una canción a nuestra amiga Petronila. Presta mucha atención. Tú sabes esta canción. Dice... Petronila es una flor. Tiene tallo y tiene hojas. Unos bétalos en rosa que es un lindo color. Ella tiene una raíz que está debajo de la tierra. Con el sol y con la agüita va creciendo allá en la sierra. Petronila, Petronila, ayer fuiste una semilla. Petronila, Petronila, y ahora eres una flor. ¡Muy bien! Hemos cantado la canción de Petronila. Porque hoy día vamos a conocer las partes de una planta. ¡Escucha! ¡Mmm! Aquí tengo unas patitas. Mira, son como unas patitas de araña que van por debajo de la tierra. Pero su nombre no son patitas de araña. No, no, no. ¿Cómo se llama? Se llama raíz. ¡Escucha! ¡Rrr! Raíz. Sí, donde está la flechita. Todo lo que ves ahí que parecen unas patitas de arañita son raíces. Luego tenemos una parte muy importante. A la semilla primero le salen sus raíces. Luego le va saliendo algo muy importante. Su tallo. Todo esto que ves que es súper largo es su tallo. ¡Wow! ¡Muy bien! Así como tú tienes tu esqueleto, ¿verdad? Mi plantita tiene su tallo. Y también tenemos otra parte muy importante. Tenemos hoja. ¡Muy bien! Las hojas son partes de las plantas. Y también tenemos flor. La flor es una parte también muy importante de la planta. Y algo muy importante también es el fruto. Sí, el fruto, lo que nos produce una plantita, lo que nos da para poder nosotros alimentarnos. El fruto. Entonces, recordemos las partes de la planta. Vamos, repite conmigo. Raíz. ¡Muy bien! ¡Tallo! ¡Excelente! ¡Hoja! ¡Flor! ¡Fruto! ¡Excelente! ¡Muy bien! Vamos a recordarlo un poco más para que no se nos olvide. Raíz. ¡Vamos fuerte! Raíz. ¡Tallo! ¡Tallo! ¡Hoja! ¡Hoja! ¡Flor! ¡Flor! ¡Fruto! ¡Fruto! ¡Muy bien! Entonces, nuestra planta tiene cinco partes importantes. Raíz, tallo, hoja, flor y fruto. Vamos ahora a ver algunas plantas que nos producen un fruto muy nutritivo. Por ejemplo, esta planta es de una naranja. Por aquí tenemos la planta de la uva. ¡Qué rico! Esta planta es de la papa. La papa se produce en la tierra. ¡Muy bien! Muchas gracias. No olvides reforzar lo aprendido. ¡Nos vemos! No olvides reforzar lo aprendido. 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 No olvides reforzar lo aprendido.